Randy Orton proviene de una familia con una larga historia en la lucha libre profesional. Su padre es cowboy, Bob Orton, y su abuelo, Bob Orton Sr., también fueron luchadores. Randy Orton hizo su debut en la WWE, World Wrestling Entertainment, en 2002 y rápidamente se estableció como una estrella emergente debido a su habilidad atlética y su estilo inconfundible. A lo largo de su carrera, Orton ha ganado múltiples campeonatos, incluidos varios reinados como campeón de la WWE y campeón mundial peso pesado. Es conocido por su apodo The Viper y por su capacidad para ejecutar el movimiento RKO, que se ha vuelto icónico en la lucha libre. Algunos, regresos notables, regreso después de lesiones, Orton ha experimentado varias lesiones a lo largo de su carrera y algunos de sus regresos más destacados han sido después de períodos de rehabilitación debido a lesiones. Regresos. Sorpresa. En la lucha libre profesional, los regresos sorpresa son comunes. Orton ha hecho varios regresos sorpresa en eventos importantes, lo que ha generado entusiasmo entre los fanáticos. Regreso a ciertos storylines. En varias ocasiones, Randy Orton ha regresado para involucrarse en storylines específicos. Su capacidad para contar historias convincentes y su presencia en el ring lo han convertido en un activo valioso para la narrativa de la WWE. ¡Gracias por ver el video!